Una de las acciones más importantes que el humano ha olvidado es soltar, dejar que fluya como las olas en el mar, soltar lo viejo, soltar el pasado que ya fue, quedó en el olvido, soltar lo que ya no se usa, soltar a quien ya no te hace feliz, soltar los prejuicios del que dirán, muchos son muertos sin hacer sus sueños realidad, por hacer caso el resto, tira la toalla como dice la jerga, cuando una relación ya no tiene futuro, tira lo que no te sirve, tira lo que te hace sufrir con su recuerdo, Es importante que donde estés, ya sea una pieza chica, mediana o grande, tu entorno más cercano esté limpio, ordenado y tener lo justo que necesitas, así fluye la energía de la vida, despacio para que situaciones grandiosas sucedan y sorpresas inimaginables aparezcan.